Hola, ¿cómo están? Hoy iniciamos las veladas poéticas, poesías zodiacales. Vamos a empezar con Leo, nada más ni nada menos, Alto Vuelo Literario, escrita por un Leo Leo, Luna en Leo. Dice así, yo lloraba mientras llovía, era mayo. Johnny, el mayor de mis hermanos, creyó que yo tenía un rollo con Josué, mi compañero de yoga. Yo dudé, me callo o me explayo, pero Johnny estalló en un llanto y me arrojó un plato playo. Entonces dije, mejor huyo para saltar este escollo y me fui a rollo, pero tuve que volver y no dudé, algo cayó en mi cabeza. ¡Es tuyo! me gritó y yo, en tono de murmullo, dije, es el jarrón que talló mamá, que como yo casta sufrió un desmayo y yo como layo me quedé sin apoyo. Yo, en medio de este chanchullo familiar, Johnny empezó a comer pollo y yo sollozaba recordando mi infancia en Ramallo, donde encalló toda mi familia. Tras este shock, me fui de shopping a comprar un jogging con un estampado de un papagayo. Yo estaba orgulloso de la compra y de ser yo, porque yo soy de Leo.